Oh 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos bienvenidos bien a otro episodio mas aqui en Firewatch Pincho de juegazo bien locochon esta a papamadre Esta bien chido este juego Y bueno vamos a continuar en este show No aqui ande nos quedando Vamos a ver Oh Hey 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 Se dan unas las latas miren ya hay otra Si no Si esta bogea Bogea Ah Que resulta ser que nos cortaron las líneas de comunicacion Y si tenia razon eran las pinches viejas estas que andan tomando Andan nadando desnuda Ok Corte utilitario Que son de las líneas de comunicacion Y hay otra lata que vamos a mirar esta justamente Vamos a limpiar porque me gusta que este lleno de basura mi Y yo se que ande desde donde vengo Osea vengo desde hasta alla que loco Todo eso baje y vine y recorre todo asi Que loco eh Vete al infierno Los cortes Ok Osea No ta pichu Si Si Ta pichu Si Que Ta pichu Bueno, si ese teléfono se toque a la luz El fuego prendido Cuenta a las jóvenes ¿Qué haces? Ya, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets Heh, I'll find them Thanks But I am gonna need a raise Or anything that would lead you to them Oh, they're big into Red Eagle Heh, great See if you can find the path they took down from there Maybe they looped back around towards the lake or something I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far Heh, lo enlazó for the wind Pues no entiendo mucho de la historia porque, pues no sé mucho inglés Pero ahí le voy echando ganas, eh Lo que es, lo que es El chico es una por acá, no, no es cierto Allá abajo Por aquí ni se puede pasar Están dejando un chingo de latas, no manches Pero cu... Yo no entiendo ¿Cómo traen tantas latas? ¿Dónde las traen cargando si dejaron sus mochilas ahí atrás? Venga, no chico, venga ¿Eh? El chico transita por tu pancita, eh No hay que tener... 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 I've got an overgrown trail here Y...ya, that'll happen So I'm... Screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear it yourself, yeah Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever increasing list of responsibilities Y con que lo limpio, que chingados No, pues es un machete que no traigo, va Como era de esperar, soy guardabosques y no me dan Pero ni siquiera un pinche gas pimienta, no, como es menos Aventárselo un oso, no, pues está bien chido El guardabosque, chingados Mira el camino, no, de la verdad y el amor Si hace aquí que quede Ok, yo lo siento Ahí vamos No, 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 no. A mi si me daría ñaña las orgidas, me ñaña de supli drop Para allá hay una cata Todo feo Este está, este es este, otra toma de violencia es el lago donde están las pinches viejas está cachondeándose tan pedazo dan de los bienes una piedra para allá que pedo no mames, en serio se atoro por esa manita no puede pasar por ahí ok, para allá está oh, es para acá lo de la casa para allá está la vieja esta con la que estamos poniendo 1, 2, 3 y aquí hay 2 forks más pico no mames, no hay nada ay no mames, que viene aquí para nada a ver no, ni nada oh, ya es otra zona para allá si no, si no es lo mismo a la mierda wey no te puedes caer vamos, aquí no hay nada no sé ni no sé por qué viene para acá si por aquí creo que ni es a ver exactamente por aquí corre, corre, corre la pelota recota y bueno, una disculpa a todos banda por los episodios medio bien hechos medio mal hechos cortados no cortados que los he estado dejando pero es que así se puso de mamá en youtube ya los tenía hechos ya media hora o de cuarenta ninguna me gusta estos episodios los que me haya pasado no, no, no no, no, no no Cámara fotógrafica Thank you, Brian Goodwin. Wait, wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Was he a ranger or something? Oh, no, no. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned three summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned. And one day they were just gone. Sucks. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks. So I'll keep you company while you find those girls, huh? I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. O algo parecido. Will do. Uh, someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left an antler. And maybe they're leaving me an entire creature piece by piece. ¿Por qué hay una roca? ¿Por qué hay una roca aquí? ¿Qué pedo con estos? Dejan ir pura basura. Pincha gente irresponsable que ha trabajado en esto, cabrón. Vamos a ver qué pasa. Tengo mucha curiosidad del juego porque la verdad es mundo abierto. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself has chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. I'm actually married. But you're here. It's not really your business. I'm sorry, but you're the one who brought her up. ¿Otra vez? Yeah, I did. Sorry. Whatever. It's fine. Look, I gotta go do a thing downstairs. Um, I'll bring a radio, though. Ah, cerró la comunicación ella. Qué pedo. ¿Qué les pasa? Está bien loca. Está bien loca esa vieja. O sea, ahorita ya le estamos contando de... Bueno, ya le vamos a contar de que somos casados, de que nuestra esposa está bien loca, bla, 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 bla. Ok, miren, podemos ir por Guapiti Middle, o podemos viajar por aquí en corto, y irnos por Thunder Canyon. ¿Por qué es para acá? Vamos a ver. Ay, es en serio, no puedes correr con el mapa así. What the fuck? ¿Y esto? Hey, uh, Delilah. What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Oh, because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? Uh, chain link fence? Yeah, it looks like it surrounds a huge area. Huh, that's weird. ¿Qué pido con esto? Ahorita no le vemos de las chavas. Why you ain't keeping in, why you're keeping in. A ver. What do you think they're keeping in? What do they not want to have get out of there? Oh, jeez, so many things. Should I just stop you now? Maybe loads of hedgehogs. Oh, my God. Thousands, even. Full percentage points of the global hedgehog population. Uh-huh. The New Zealand government is up in arms. Where are all the hedgehogs? Well, folks are hiding them all in Wyoming. That's where they are. Who would do that and why? Ha, ha. That is the real mystery. Really glad I kept you in the loop. Thanks for all of the high quality information. Okay, okay. I'll ask what's up if I talk to someone in the next few days who I think might know. What? Pues corta la comunicación ella misma, bien cabrón. Pero bueno, bandas, que aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Vamos a ver si no es el 5. Para el guardado. Y nos vemos en la próxima con más Firewatch. La cámara van de un riesgo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.